Bueno, soy el padre de los 3 de Gallegos, el padre padre de Chucándero, padre de Pistolas, que aquí hay un amigo y su esposa que me invitaron a bendecir un hotel en Capula que se llama la Casa de la Caterina, que está en la calle Morelos número 71 y va a hacer la atención de su esposa y él hace un molde muy sorroso, está muy decorado por los motivos de muebles de fino ya acolillado y muchos motivos de la goza que se hace aquí, de todos los guardapolvos y los saicos que hay aquí. Sobre todo va a estar muy sabrosa la comida porque va a ser en ollas de barro, pozole, menudo, un molde muy sabroso que se hace aquí. Yo hace, más o menos unos 47 años anduve por aquí, aquí tengo un amigo que se llama Julio, y catecismo, le hiciste una cancha de básquetbol en el atrio y una vez falleció un amigo que se llamaba Benjamín, que 18 años se murió ahí en la presa, era un tanque de agua polida. Un día primero de noviembre me metí, no me salí hasta que lo saqué. Se ha ido a la parte más honda, a unos 4 metros de profundidad, yo soy muy bueno para nadar. Estaba el padre Javier Solís, o así se llamaba. Y yo era muy amigo, teniendo hijos de fútbol, de básquetbol, donde va a usar una primaria donde estaba la cancha, ahora ya es la Casa de la Citanía. Y me dio mucho gusto porque Manuel tiene 8 años queriendo hacer este negocio, restaurant y hotel, que se llama la Casa de la Citanía. Y vamos a proceder a bendecirlo, y luego enseguida me voy a echar las canciones, y sabe que el padre Pistola le gusta cantar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que el Señor esté con ustedes, con tu Espíritu. Señor y Dios nuestro, alberguinos gozosos, para inaugurar este hotel y restaurante, queremos sentir nuestra, nuestra vida en la acción de gracias, de sus beneficios. Nuestros sentimientos religiosos nos mueven a reconocer la huella de tu presencia en todos los sentimientos de la vida. Por eso hoy, alegamos a sentir nuestro espíritu agradecido a recibir esta bendición como un signo de tu cercanía benefactora. Señor Dios nuestro, Padre, estamos reunidos en tu nombre. Según tu palabra, te entregamos este hotel y restaurante aquí en Papula, que se llama la Casa de la Catrina, para que tú consagres, con todo lo que hoy, a cuantos vamos a trabajar en este lugar, dentro de actividad laboral. Tú nos has dado todo esto, por tu gran misericordia. Considera como una cosa tuya a todos los que estamos aquí y todas estas cosas. Hazte presente con tu luz y con tu fortaleza y haz que sintamos tu presencia en la paz, en la armonía, en una diligente laboralidad, en nuestro sentido de responsabilidad, en el respeto de todos para con todos. Que cuando trabajemos aquí, procuremos confrontarnos como hijos e hijas tuyas en un ambiente de justicia y de sanidad, reconociendo que tener trabajo es un favor tuyo, inacreciable para nosotros y en la ciudad de familia. Te bendecimos, Padre, porque en este lugar, te encuentras, es posible construir relaciones fraternas, justas y solidarias que llevan en el desarrollo y bienestar de todos. Junto con nuestras alabanzas, te suplicamos que descienda tu bendición sobre nuestras vidas y nuestros trabajos, para que desde este lugar que hay, inauguramos, nos hagamos dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria, por el Espíritu nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Se da nuestro reino chocante cada día. Perdona nuestras alabanzas, como también nosotros le donamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, que el Señor es todopoderoso, descienda sobre este hotel y restaurante de la casa de la, de la Catarina aquí en Capula y a todos sus dueños y quienes van a enamorar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a pasar allá a la fachada para que vean que muebles tan bonitos que se puede hacer de manera antigua. y aquí va a ser las fachadas a la calle para que vean que chulada de cuentas. Es un pueblo de los artesanos, su loza es de barro, pero como yo estuve aquí hace 43 años, 45 años, yo sé que la loza no la hacen pintada, no se le cae. Son barros de colores naranja, verde, amarillo, anaranjado. Entonces, a la hora de que los hornean, no se les cae la pintura. Aparte le echan lo que le llaman transparente, así es que es eterna. Mientras no se quiebren esos platos y vasos y cazuelas, se acaban ustedes y no se acaba esa loza. También hacen mosaico con la lotería y muchísimas cosas. Pero aquí lo característico son las catrinas que nuestro gran artista Posadas las escribía y las ponía en su periódico hace 100 años. Comisiones de Estado Comeroso, está ahí, y estoy en el Santos, y estoy en el Sotel. Ahora vamos a pasar a la cocina y a alguna recámara porque vean que es muy suena. Y vean aquí como para pasar de un hechizo a otro es bandera bollada pero muy macita. Aquí vamos a vestir ahora una cocina que va a ser pura comida sana, nada de ronda, nada de aceites, pepeñales, que causa un canter. Pasa todo con manteca, de ser, quitando baños. Y vamos a pasar una a la cámara para que vean la limpieza. Este es un contacto. Siren, todas las maderas de su caja son enamoradas de pura madera hecha en Pascua, de Cinsunza, o en Guanaju. Y, bueno, está muy tranquilo aquí este pueblo. No es un pueblo que pasen carros, aviones, que haya ladrones, bella prostitución, o droga. Todo esto es muy sano. Para quienes venís aquí a un día de semana, aquí lo recibamos con los brazos abiertos. Les vamos a dar un aplauso muy fuerte, por favor, dan un aplauso a los señores. Ahora, el padre y su padre se van a poner a cantar unas canciones con su guitarra. Vamos a cantar una canción de Kim Perdomo que se llama Total. Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño sin que se olvido si te conviene no llames corazón lo que tú tienes. de mi pasado preguntas todo que cómo fue si antes de amar debe tenerse fe dar por un querer la vida misma sin morir eso es cariño no lo que hay en ti. yo para querer no necesito una razón me sobra mucho pero mucho corazón hermoso cambios de guitarra esta tan nueva y como que algo falla. Vamos a ver otra guitarra. También si tuviera algún peinem que me restaran o una cuchara de plástico nada de esa da. No, está fioso no me gustó. Es que es aquella escuela así que bueno ¿un peinem lo traen ustedes? ¿un peinem? no, ¿un peinem? Salucita Salucita ¿no traen un peinem? no como para ti no sé ya me duele ya claro nunca jamás pensé llegar a quererte tanto nunca jamás pensé llegar a quererte así yo sé que te abogas te vas porque tú ya no me quieres piénsalo bien porque me matarás mírame bésame pégame mátame si quieres pero no me dejes no no me dejes nunca jamás sales al pájaro al padre eso no te no 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 ¡Gracias! 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 En sus ojeras se ven las banderas borrachas del sol. Dos son mexicanas y tres son en español. La más bonita del mundo se llama Granada, considerada por los músicos, no por mí. La segunda se llama, es efectilada, se llama Bésame Mucho, de Consolito Velázquez. La tercera se llama Ojos Españoles, esas son allá del extranjero. Y otras se llama Tornas o Rento, y otras se llama O Sol el Mío, que son italianos. Las más bonitas del mundo. Les voy a despedir con esta, les desea mucho a mi madre y a todos los españoles. Sol y el dolor, en la verga y en cada esperto. Los ojos de la española, los ojos de la española. Los ojos de mi amor. Yo nunca vi que en el arco iris su color. Los ojos de la española. Que yo amé Pocos de amor Que nunca Olvidaré La siguiente vez va a estar el mejor mariachi La loba de Morelia Y ya va a estar terminado de todo a todo Crención de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Diciendo a ustedes que pasen buenas tardes Gracias por su atención